Bueno, este es un video que estamos tomando y estamos exactamente en la laguna de la luna, en el cráter del nevado de Toluca, lo que estamos viendo enfrente es el montículo de lava que separa los dos lagos o lagunas, el de la luna y el del sol. Esta es una vuelta de 360 grados. Diego, saluda. Sí. Y, bueno, allá conocieron a Diego, viene por allá caminando Alejandro con su hija y pues somos el grupo de amigos que generalmente salimos a dar la vuelta a pasear. Este es uno de los picos. Desconozco los nombres, desconozco los nombres de los picos, pero, bueno, se ve padrísimo, ustedes pueden darse cuenta. Aquí estamos haciendo la vueltecita y esta es una toma completa de el lago o la laguna. No conozco la diferencia. Si alguien me podía explicar, se los voy a agradecer. Esta es la laguna de la luna y ahorita vamos a tomar otro pequeño video de la laguna del sol. Pues esto es una panorámica de 360 grados. Espero la hayan disfrutado. Y ahorita subimos otro que va a ser de la laguna del sol. Y hola, Diego. No tanto, ¿no? Hola. Saluda, Alex. Filipe. Después de haber caminado como cinco horas y media. Ajá, fueron dos minutos. Estamos ahora en las laderas justo donde está el lago o la laguna del sol. Y también vamos a hacer un giro de 360 grados para que puedan apreciarlo. Ahí tenemos esto que son las laderas justamente del cráter del volcán. Ese es el lago o la laguna. Como ven, ese es mucho más grande. No, ese es el del sol. Ese es el del sol. El anterior era el de la laguna. El de la luna. Y como pueden ver, pues es mucho más grande que el anterior. Y bueno, pues es lo que hay aquí en el cráter. Bueno, vamos a hacer los 360 grados. Y bueno, ahí va Diego como liebre saltando. El que está joven. Yo ya me cansé, ya me sofoqué. Pero bueno, pues aquí está. Este es el giro de 360 grados prometido de la laguna o el lago del sol. Y ya estamos en el barro de Tórumca. Y aquí nuevamente estamos haciendo un giro para que observen. Ahí tenemos la laguna de la luna. Y del lado derecho mío, ahorita vamos a ver cómo está bajando ya la neblina. Ahí es el montículo de lava que separa los dos lagos o lagunas. Y a lo lejos se alcanza a ver un poquito, creo que sí, el del sol. Lago del sol. Y por acá vemos cómo la majestuosa neblina ya está invadiendo este cráter. Y nosotros no retiramos, porque ya de por sí creo que rendimos. ¿O no, Diego? Sí. ¿Tienes cansado o no? Sobre todo cansado. ¿Y hola? Bueno, saludos para todos. Espero que les haya gustado. Ah, y ahí vemos al aventurero de Alejandro. Si lo alcanzan a ver, a ver si ahorita le encuentro el zoom. No, es que no se ve por la misma luminosidad. Se no alcanzó a ver. Pero bueno, en ese pico, el más aventurado de los tres, que es Alejandro, va subiendo. Y esperemos que llegue a la cima. Pero bueno, serían otra oportunidad que lo tengamos en video. Saludos y hasta la próxima. Ah, la próxima que va a ser en... ¿Dónde dijimos, Diego? En el Paso de Cortés. Así que nos vemos en la siguiente, en el Paso de Cortés, La Joya, Apatlaco, a las faldas del Pocatépetl y a Listas y Guatlán. Ah, mira qué padre se ve esa imagen, ¿no? Bajando la neblina hacia los lagos y lagunas. Se hará hasta la próxima. Cuídense. Adiós.